Esta idea surge después de un pequeño análisis de mercado que hicimos en el cual veíamos la cantidad de hormigón que nosotros traíamos a toda esta zona más lo que traía nuestra competencia, por supuesto. Creemos que va a ser todo hormigón que va a salir de esta planta por cuestiones de logística, de flete, de calidad, de atención al cliente más fluido. Tengamos en cuenta que si bien hoy con todos los productos que hay un hormigón se puede mantener hasta dos horas, dos horas y media dentro del camión se encarece por todo el agregado de esos aditivos y llega un momento en el cual empieza a perder calidad. O sea, cuanto antes sale el hormigón de la planta y llega a la obra, mejor es la calidad, ¿no? La pregunta para vos, Guille, que sos el responsable de la planta en Esperanza ¿Qué diferencia va a tener lo que tienen ustedes en Esperanza con esta planta? No, de diferente de nada. Esto es una planta obviamente más moderna. Ya tiene unos cuantos años más. Después la planta es de la misma categoría, es una planta 70 metros cúbicos por hora la cual vamos a abastecer con... compramos unos mixers para acá algunos traeremos de Esperanza y los iremos repartiendo en base a la necesidad. ¿Y de qué manera se garantiza la composición del cemento? Bueno, nosotros tenemos laboratorio propio de control de calidad hacemos muestreo diario de los hormigones que salen a distintas obras según también lo requiere el cliente ensayamos probetas de hormigón, todo certificado, prensa certificada, balanza certificada ¿Cuál fue la inversión que se ha realizado y qué cantidad de fuentes de trabajo va a generar esta planta aquí en San Carlos? Bueno, fuente de trabajo yo creo que cuando la planta esté a full y entre camioneros y directamente van a ser más o menos 10 personas o entre 8 y 10 personas, depende de la cantidad de camiones que se afecten ¿En un inicio de la mitad aproximadamente? Sí, un poquito más, 5 o 6 personas Lo que pasa es que indirectamente genera muchísimo más combustible, no solo combustible, la materia prima digamos o sea, en una planta que se tira, la cantidad de hormigón que se tira en Esperanza entran entre arena, entre todo tipo de árido y cemento entran entre 15 y 20 camiones por día ¿Van a contratar personal de aquí de San Carlos? Sí, por supuesto, sí, sí, todo lo que se ha contratado hasta ahora excepto el encargado, el plantista que por experiencia no puede ser alguien que no la tenga, ¿no? Pero sí, por supuesto, todo lo que podamos contratar de acá, se va a contratar de acá ¿Qué sé yo? Todos los... algún transporte que ya se han venido a ofrecer pues indirectamente un montón de otros insumos que requieren a que esto funcione, ¿no? ¿Mario, el terreno lo alquilen o lo han comprado? No, no, es propio ¿Y la inversión total en este momento? Todavía no, terminamos de sumar ¿Por qué apostará a San Carlos? ¿Por la ubicación? Por... como te decía, por el estudio de mercado que hicimos Bueno, San Carlos incluso es una ciudad muy pujante en la cual el futuro, obviamente, que tiene que ser bueno De paso, obviamente, tengo que agradecer al señor Intendente que nos ha facilitado muchos trámites, muchas cosas lo que hemos necesitado, han estado siempre a disposición así que un agradecimiento al señor Intendente y a sus colaboradores que también han estado presentes siempre Bueno, ¿qué significa para el Intendente, para San Carlos poder recibir una nueva empresa, generadores de trabajo en momentos donde, bueno, por así, nos sobran, ¿no es cierto? estas posibilidades Sí, ante todo, bueno, también reiterar el feliz día para los periodistas, hoy 7 de junio Es muy importante, cuando nos anoticiamos de que la empresa quería radicarse aquí en la zona no dudamos en contactarnos con Mario en un primer momento luego fue con Guillermo después seguimos teniendo contacto bastante fluido es importante que una empresa de esta característica se haya instalado aquí en nuestra ciudad por todo lo que genera él bien lo decía se han hecho estudios de mercados previamente para dictaminar de que San Carlos era tal vez una zona de referencia de este lado del departamento de las colonias y bueno, como él dijo nos pusimos a disposición hemos colaborado en lo que estaba dentro de nuestro alcance para que en primera instancia se pueda adquirir este terreno donde estamos hoy aquí que es un terreno que estratégicamente y por la ubicación que tiene es el ideal para el tipo de trabajo que hacen ellos porque aquí es muy difícil que tengan problemas de convivencia porque estamos en una zona que está justamente pensada para eso a la vera de la avenida Circunvalación con todo lo que eso conlleva y bueno, agradecerle que hayan pensado también en San Carlos porque eso es importante él dijo que San Carlos es una ciudad pujante y tiene toda la razón no solamente por lo que genera el municipio sino por lo que generan las distintas construcciones de manera particular que también son quienes necesiten este tipo de producto así que la verdad que muy satisfecho, muy contento de que la empresa se haya podido erradicar acá ojalá que esto siga creciendo y que a su vez también sea generadora de puestos de trabajo no solamente de manera directa contratados por la empresa sino también con la compra de distintos insumos o distintos materiales en comercio aquí de nuestra ciudad así que la verdad que hoy de manera oficial darle la bienvenida a Hormigones Río Salado a nuestra ciudad Muy bien, muchas gracias Mario, ¿qué tipo de tecnología se utiliza para todo esto? Bueno, más o menos como decía Guillermo son plantas con software de última generación que son totalmente automáticas donde el margen de errores es mínimo por eso es que la calidad es óptima ¿Industria nacional este equipamiento? Sí, 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 sí Industria nacional Bueno, al margen de los controles que se hacen periódicamente no quería dejar de destacar que un mes antes de... hace un mes o un mes y pico que tenemos ya operaciones hechas con gente de San Carlos con empresas de San Carlos obras con empresas de San Carlos que ya se están cerrando así que, bueno vemos muy buenas perspectivas Sería bueno que tuve eso de esa experiencia que tuviste con la empresa Viciñano aquí de San Carlos Sí, bueno, le quería mandar un agradecimiento un saludo a Dante Viciñano que en épocas duras por el año 2002, 2003 creo que fue confió en nosotros y le hicimos todo el movimiento de suelo de la planta modelo que hay en Ruta 6 ¿Ustedes realizan, Mario, no solamente la elaboración del hormigón sino el movimiento de suelos pertinentes previo a la obra? Nosotros hacemos las obras llave en mano hacemos proyectos y obras civiles llave en mano Bueno, ahora hemos adquirido una regla láser de ultísima generación que la estamos está viniendo de Estados Unidos es una máquina para hacer pisos industriales exclusivamente y es capaz de hacer el piso de un galpón de mil, mil y pico de metros cuadrados son máquinas que hay muy poquitas en el país Bienvenidos a San Carlos Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por estar